No puedo dejar de pensar Solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed en ti Que me cuesta respirar O sea que mi delirio te amo más y más Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de ti Y me preguntan No puedo en ti No puedo en ti Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes Recuerdas las noches de volcarte Tengo tanta sed en ti Que me cuesta respirar No será que mi delirio Te amo más y más Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto Moja de llanto Moja de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de ti Amén Amén